Bueno, su ultimátum, vamos al espacio de la entrevista, nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios a Emilio Salazar Farías, candidato a diputado federal por el PANFRI de bienvenido de nuevo. Gracias don Alex, gracias, gracias verlos, vengo con el celo atravesado porque vi una foto ahí de Alejandro, no, no, las campañas son la pluralidad política y el escuchar a todos, eso es lo bonito, lástima que tardan algunos políticos mucho en aprenderlo. Eso es preocupante. Es preocupante, es algo a lo que debieron estar acostumbrados a la pluralidad, a las opiniones y a que cada uno tomara su mejor decisión. Que los de Tupce seguramente serán el frente. Hemos platicado en distintos momentos pero ahorita ya faltan 18, 19 días, para las elecciones faltan ya muy poquito. ¿Cuál es la percepción que tienes que seguramente ha cambiado desde el inicio hasta ahorita? Yo creo que la realidad Alex es que los últimos días son verdaderamente los días de las elecciones. Al principio todavía está frío en el ambiente, el ambiente se empieza a calentar mucho cuando salen los candidatos a la presidencia. Son 18 días que van a ser muy intensos, bueno quizá tres no, que son los de la veda electoral, pero van a ser días intensos y habrá que seguir compitiendo. Pero además compito con un hombre propio, con partidos y yo no tengo que ponerme nada para decir quién soy o cómo soy o cómo voy, porque veo a alguno que no se quita algo con tal de que sepan más o menos de dónde viene o quién es. Y eso no debe ser. Vas caminando por las calles que conoces, vas respirando el aire que has respirado toda tu vida y vas viviendo la vida de toda mi vida. Aquí nací, aquí crecí, aquí he estado todo el tiempo. Fue mi vecino Alex además, un tiempo bien nos conocemos, vamos, esta es mi Tuxtla y vale la pena luchar por Tuxtla, pero sobre todo por un México mejor para nuestros hijos. Sí, Emilio, te conozco desde la primaria. Nos conocemos desde hace mucho tiempo también, Javier, como no, sí, 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 claro. Ha sido empresario y político y ambas han sabido combinarlas. ¿Qué diferencia encuentras en los políticos de la vieja vanguardia y la actual? Porque todo mundo dice, ¿el país ha avanzado? ¿Hemos avanzado en ciencia? ¿Se ha avanzado en política? Yo creo que hemos avanzado en cuanto a que la democracia es algo tan real y tangible que lo vivimos. No puede ganar cualquiera en cualquier momento. Por eso son importantes las instituciones. Sin embargo, debo decir que hoy encuentro muchos políticos poco preparados o con poca experiencia y eso no ayuda. Creo que en la vieja guardia había gente muy valiosa que se manejaba muy bien, y que de ellos debemos aprender muchos de nosotros. No todo lo que había antes era malo. Uno de los últimos, Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, pero yo te puedo decir también de don Emilio Gamboa. Patrón. Lo que puedas criticar o no, un hombre tremendamente conciliador, hábil, con experiencia. El propio Manlio Fabio que está hoy compitiendo, o Socorro Díaz que fue directora del periódico El Día y cuatro veces diputada federal, una gente tan culta, honesta, gente que llevaban carreras muy bonitas. Hay de todo. Creo que la combinación de ambas sería lo ideal, pero no todos los actuales están dispuestos a aprender o cuando menos a leer la historia para ver qué podemos sacar de ahí. Y los que ya tenemos más tiempo recorrido en eso también tenemos que aprender que hoy hay nuevas herramientas, que hoy hay nuevas ideas, pero también nuevas problemáticas y tenemos que empaparnos absolutamente de ellas. Para mí no es difícil porque como acá vivo, pues las vivo todos los días como cualquier gente. Esto de la inseguridad, yo les platico que el jueves pasado fui a una entrevista a las nueve de la noche, salí diez de la noche de la entrevista, iba rumbo a la que esa casa de ustedes, tomo el bulevar, rebaso, venían tres camiones militares y una pico, luego me rebasen, luego los rebaso y de repente se me cierra uno de los camiones y se bajan veinte soldados apuntándome con metralleta. Este, bajo el virus, lo bajo, bien armado o no, revisar, revisen lo que quieran. ¿Qué ando haciendo? Pues andamos de campaña y fui a una entrevista. Pero le digo, siquiera dejamos brillar porque estamos parando todo el tráfico. Nos orillamos, bueno, veníamos un carro solo nada más, no venían más carros. Tardaron en regresar, diez, quince, veintiuno venían y luego nada más me hacen la señal que me vaya y le digo, no, les digo que vengan. Y ya llega el mando y le digo, oye, ¿qué acaba de pasar? No, no, es que alguien de los que venían vió un carro sospechoso. Oye, no pueden bajarse veinte gentes así, ante un ciudadano como cualquier otro. Este, creo que también eso está mal. Hay tantos problemas que hay que ir a cuidar a otro lado. Ni siquiera tiene la autoridad, el ejército, para poder parar a un civil así. Fue un susto grande. Dije, a Chihuahua, ¿qué pasó? Dice, no, es que tenemos temor, vemos camionetas sospechosas. ¿Por qué sospechosas van a tener este, una camioneta de 12 años, se vieja, etcétera? Pero bueno, es lo que está pasando y es en lo que la gente está muy centrada, el tema de seguridad. ¿Vas a intensificar tu campaña? ¿Vas a ir al mismo ritmo? Yo pienso que hay que intensificarla. Sin duda hay que hacerlo así, así lo hemos estado haciendo. Así que hay que estar listo y preparado. Porque además también debemos estar preparados para una guerra sucia que de repente se genera. Y la generan los adversarios que utilizan hasta a gente ajena con tal de dañar. Pero creo que estamos encima de eso. Los que hemos vivido esto ya nos han dicho de todo. Yo sé quién soy. Ustedes saben, nos conocemos de años. No soy no más, no menos. Y creo, estoy seguro que soy la mejor opción para la ejecución federal del Cito 9. No tengo certeza de ello. Fui compañero de algunos de los que están contendiendo conmigo. Y pues nuestros resultados en la legislatura hablan. Emilio, eres un político que ha jugado en todas las ligas. Con experiencia. Sí. Comenzaste muy joven. Muy joven. Sí, en el PRI, muy jovencito. Muy joven. Haciendo política. ¿Cuál es el gran temor de Emilio Salazar Farías a la edad que tienes? Eres un hombre político maduro, adulto, con muchas amistades a nivel nacional y del máximo nivel de la política. ¿Cuál es el temor de Emilio Salazar en este proceso electoral que une el proceso electoral más que esté enfrentando? Para mí, el gran temor es la crispación social que hay. La polarización que hay en bandos entre los buenos y los malos, los difíciles y los chairos. Eso creo que ha polarizado mucho a la sociedad. La segunda es que sea una elección limpia, donde la institución que es el INE controle absolutamente todo y no haya cargadas, como hemos vivido en algunas ocasiones, no solo en este partido, igual con otros. Esos son los temores. Pero también hay las esperanzas. La esperanza es que la gente participe y elija. Yo creo que en algunos lados habrá otros cruzados, en algunos otros lados habrá seis de seis. Vamos a ver un nuevo experimento. Y fíjate que hablando de amigos, saludé hace unos días a un amigo mío que vino, a Maynes. Tuvo oportunidad de saludarlo, me invitó a comer. Me regaló hasta mi Maynesito. Y está en su esfuerzo. Y tengo otro amigo que es Santiago Taboada, que está ahí peleando la Ciudad de México. Y alguien dirá, oye, pero ¿cómo puedes ir a saludar a Maynes y todo? Pues estás con otros. A ver, yo estoy muy definido que voy con la alianza. Pero eso no me cancela ni mis afectos ni mis amistades. Una cosa es la amistad y otra cosa es la política. No debe uno tomarlo personal. Mal, 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 pero mal el que lleva los temas personales a la política. Tú siempre has dicho que la amistad está muy por encima de la política. Muy por encima. Y peor aún, el que lleva la política a lo personal y empieza a sacar lo personal para intentar que sea parte de la política. Yo no creo en eso. Es un juego muy sucio y muy perverso. Y creo que eso está pasando mucho ahora. Yo leo algunas noticias y digo, ah, Chihuahua, ¿y esto qué está pasando? Y las redes que hoy permiten que... Los troles me encantan porque te dicen hasta que te vas a morir, ves el nombre y tiene un seguidor. Ves otro nombre y tienes dos seguidores. Y nombres raros, ¿no? Pero... Bueno, esos troles, quien los controle, que Dios los bendiga y que lo que me desean, pues se les cumple a ellos con todo. Como los cubanos, ¿no? Que dicen, voy a pedir para ti lo mismo que para mí. Exacto, 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 exacto. Sí, 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 sí. Van a quedar después de la elección, como dicen los cubanos también, muertos en la carretera. Porque cuando le queda el caballo dicen, queda muerto en la carretera, papi. Sí, sí, sí. Oye, los ciudadanos comunes escuchamos distintas versiones de la gente con respecto al actual gobierno. Pero ustedes como políticos, o tú que andas en campaña para la Diputación Federal, ¿qué percibes de la gente? ¿Hay molestia, hay inconformidad? ¿Sí desea participar en las elecciones? ¿Cómo la ves? ¿La ves desilusionada? Mira, en todas las elecciones, la gente que asiste a las reuniones, más que reconocer los aciertos de un gobierno, lo que llegan es... Esto es en todas las elecciones, a manifestar la necesidad que tienen de que algunas cosas mejoren. Eso es lo que ocurre. Nadie llega a decir, oye, yo vine a esta reunión para felicitarlo, bien que lo han hecho y quiero que siga. No, no. Llegan a decir, estos temas me preocupan y quiero que trabaje para resolverlos. ¿Cuáles son los temas? El uno, seguridad. Hablan mucho de salud y por supuesto la reactivación económica y el empleo. Esa es la realidad. No he visto nunca uno de un evento donde solo llegan a hacer reconocimientos buenos. No pasa. Es normal. Es tu momento para decirle al político que esperas un futuro mejor y cómo lo esperas. Y pues lo tienes que recibir así y contestarles qué puedes hacer ante esas cosas. Hay unidad general que no debiera ser, que cualquier político lo puede todo. Y no es así. Creo yo que cada uno tiene un área de competencia y en su área de competencia puede hacer lo que la ley establece. Y quizá gestionar algunas cosas más, pero no más que eso. Decía, eres un político, también eres empresario, pero hay un tema en tu vida que siempre me ha gustado. Yo también me vi beneficiado en ese tema en Palenque. Fui académico de la universidad. Mañana es el día del maestro. ¿Qué le dices a los profes? Muchos de ellos han trabajado en la universidad. Los profes nos han hecho lo que somos. Para los profes solo tengo agradecimiento y reconocimiento permanente. Yo te platico que hoy me toca trabajar con los hijos de algunos de los que fueron mis maestros. La maestra Socorrito Araujo, la esposa de Noveno, fue mi maestra de Sexto. En la Rodolfo Figueroa. Y así muchos más. Al maestro tenemos que hacerles un reconocimiento, pero no solo mañana, todos los días, a ese buen maestro que forma, que guía, que da rumbo. Yo te platico que todavía le llamo a la que fue mi directora de prepa, que ya es una señora bastante grande de edad, pero muy sabia. Y cuando necesito un consejo, le echo un grito y le llamo. Seguramente mañana le llamaré para felicitarla. Es un día de festejos, son los que nos forman. A lo menos tiene que haber un gran reconocimiento. Los que nos formamos en escuelas oficiales, hoy temprano lo platicaba con algunas personas, vemos la vida diferente. ¿Por qué? Porque encontramos en ellos el esfuerzo que ponían y lo diferente que es la vida a como es en estas fechas. Hoy ha cambiado todo. Mi Javier, tú lo sabes. Sí, así es. Muy bien. De hecho tengo a la Rodolfo en la escuela. Fíjate que... Ah, sí es cierto. Están arreglando. Tuve, tuve ahí a la López, mucho tiempo en lo que arreglaban a la López, sin cobrarles nada, por supuesto. Tuve la prepa militarizada. Y hoy tengo a los niños de la Rodolfo en la escuela y para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo que estén ahí, porque ellos me formaron. Ok. Muy bien. Pues éxito en el último tramo en la campaña. Alex, gracias. No dejen de ir a votar. El llamado es que todos tenemos que ir a votar. Yo tengo que pedir el voto para la alianza. Esa es mi obligación y mi convicción. Pero todos tenemos que ir a votar por la opción que así pensemos. Es importante ejercer ese derecho. Primero, para poder exigirle a quien llegue. Y segundo, para esperar mejores derroteros siempre para un país y para un Estado. Y no porque algo esté bien o mal. Simplemente porque todo ser humano aspira a un mejor mañana. Todos. Y así lo esperamos siempre. O no mi Alex o no mi Javier. Así debe ser. Y que Dios nos bendiga mucho y nos cuide. Porque sí veo las cosas cada vez más. Yo no pedí la guardia. Yo hasta me espanto cuando veo que algunos llegan como con 200 cuidadores. Lo que la guardia que tenemos es nuestra fe permanente en Dios nuestro Señor. Que Él es el que nos guía y nos cuida. Muy bien. Salve. Gracias. Gracias. De qué. Y denle un abrazo grande a don Amel Samayoa. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Buen día. A audiencia. Buenas tardes. Gracias.